Y otra vez, los volastinos Gota a gota te vi yo mi sangre, no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota perdí tu cariño, me sangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio, yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño, no acordarme más de ti Gota a gota apagar el incendio, yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño, no acordarme más de ti De ti Una y mil veces para vos Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que no estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Sofla el viento frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Otra fría mañana Se va atado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba No hay color en mí Todo está lejano Si no estás aquí En mis sueños te besé Mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Música A quien le preguntes te dirá lo mismo Que soy una sombra que vivo en el limbo Y que estoy pendiente de cualquier motivo Que devuelva el tiempo que estuve contigo Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto Pero igual te quiero, pero igual te espero Que no tengo amores, que ni pienso en eso Que por darte todo me quedé sin sueño Que a este siglo XX le quedó un bromeo Tú no eras Julieta y yo tomé el veneno A quien le preguntes te dirá que sigo Buscando recuerdos en todos los sitios Y al cruzar el parque la hierba acarició Porque allí estuvieron tu cuerpo y el mío Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto Pero igual te quiero, pero igual te espero Que no tengo amores, que ni pienso en eso Que por darte todo me quedé sin sueño Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto Y ya sé que es tarde, que tu amor ha muerto Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Si besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de mi amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas Y tu sangre me hace crecer Y iré contigo Lo mejor para vos Carlos Y los foras Para toda mi gente de la diosa Como siempre Un abrazo De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma ¿Será que no te importó nada? Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río Y me río, me río, me río Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Camino el de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no hay nada Su riqueza comparada Con lo que a ti le di Pero que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Chino querido Aquí estoy Junto a todos tus amigos y compañeros Para brindarte nuestro corazón Y este tema va Para nuestro amigo Taruche Con sentimiento Lo he intentado todo Desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos Mal nunca he podido Trata de olvidarme de tu corazón Que no supo quererme Trata de arrancarme del alma Este amor que no supo tenerte Para no nombrarte Borré de mis labios todas las palabras Consulé las puertas de mi corazón Para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno Ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma El amor que lindo te daba Para no nombrarte Borré lo imborrable de mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por qué sé que miento Si tú estás conmigo De noche y de día En cada momento Cerrando un espacio Por él te transita Solo tu recuerdo Y con ustedes Los forasteros Por él te transita Eres El complemento a mi aliento A mi fe A mi fermento A mi vida A mi larga y que respiro Tienes En tu mirada La pala La bondad La ternura De amor Que me entregas Si te miro Me seduces Cuando callas Cuando me besas Cuando me mimas La cadencia de tu cuerpo Me tiene loco Cuando caminas Y en tu cabellera hermosa Tus labios rojos Que me fascinan Y esa forma con que me amas Cuando me cerras Vivita mía Eres Un ser maravilloso Un sueño más hermoso Que había deseado Con mucho amor Eres Un encanto divino Y será mi destino Por mi camino Que puso Dios Y con ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Para nuestra fan Número uno Para vos Verónica Sosa Los Horacios Hace tiempo Que mi vida No tiene valor Será porque Dentro de mi Llevo un gran dolor Han decidido No volver Aquella noche Aquella noche Yo morí Y desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora Si entendí Que te perdí Lo para siempre Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero Por recordar Tu gran amor Tu triste afluz Tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Esta pena Me desgarra El corazón Me duele tanto Que no me hayas Dicho adiós Sin razón Con mucho amor Para vos Los forasteros Ahora vivo solo Y triste Desde el día Que te fuiste Esta pena Me desgarra El corazón Me duele tanto Que no me hayas Dicho adiós Sin razón Va sin falta Las palabras Sabías que te amaba Sin embargo Sin embargo A ti muy poco Te importó Dejarme el alma Destrozada Y sin amor Sin amor Sin amor Sin ti Ya no me he perdido nada Sin ti No sé a dónde voy Sin ti La vida se me acaba Sin ti Me mata el dolor Y esto va Para todos Que tuvieron Un gran amor Nuestro amor Nuestro amor Fue sencillo Y puro Nuestro amor Dibujo un futuro Y los dos Creíamos tenerlo Que este amor Iba a ser eterno Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Nuestro amor Nuestro amor Fue casi perfecto Y un canalla Me arrebata el sueño Por no darle Lo que quería Sin piedad Te quito la vida Y este gran amor Se convirtió en dolor Amor Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Aunque no me beses Porque yo estaré Siempre junto a ti A mi manera Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza el día mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y cómo es él En qué lugar Se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un cronzo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Si te ofendí Si te ofendí Al pedir Que sí Querías Compartir Tu cuerpo Y cama Junto a mí Antes de ti Antes de ti Mi vida fue Como un volcán Apagado Como un gavilán Atado Como un sueño Que quieres vivir Escucha mi razón Y abrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Después de ti No miraré hacia atrás No habrá un lugar Jamás Para nadie más Pero por favor Enamórate de mí Escucha mi razón Y abrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamórate de mí Los Bonateros Yo te dejo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón No voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido mi viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Se hagan grandes alas Para que no puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchito Este tema lo queremos dedicar A Jimmy López de Posadas Y a toda la gente de Metrópolis Los Foranteros Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Dán y más de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Este es el gusto especial Para Gustavito Echeverría De Río Gallegos Y para todo el sur argentino Hay una flor Un día en el camino Que apareció Que apareció Marchita y deshojada La casi pálida La casi pálida Ahogada En un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor Aquella flor De pétalos dormido A la que cuido hoy Con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fe brillando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no Se dañara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y prometido cuidarla Para que nadie Dejó el color Para que nunca Se vaya De aquella flor Se ungieron tantas cosas Hacia el amor Que un día se había perdido Y con la luz Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fe brillando En mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no Se dañara Y aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Y en el invierno Y en el invierno Para que nunca Se vaya 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 Para que nunca se vaya